La agricultura familiar, campesina e indígena y la pesca artesanal es una propuesta productiva y estratégica que llevan adelante productoras y productores que con su trabajo fortalecen el desarrollo de las economías regionales. Estamos para esa construcción colectiva con las demás organizaciones del sector para transmitir esas propuestas propositivas y cómo pensamos nosotros en resolverlas y que se puedan implementar en cada uno de los territorios. Las familias agricultoras producen alrededor del 60% de alimentos que llegan a las mesas argentinas y al mismo tiempo preservan nuestra biodiversidad cuidando el ambiente en el que viven y trabajan. Estamos trabajando en tratar de reglamentar la ley de agricultura familiar que es la que nos facilitaría la solución de varios problemas y también la implementación de otro tipo de políticas públicas. Nuestros abuelos fue agarrado en el legado de nuestros padres y hoy estamos hablando de la cuarta o quinta o tercera generación en muchos casos de campesinos y de agricultores que queremos ser parte de las políticas de Estado. Yo creo que con la reglamentación de la ley estamos ante un hecho histórico de trabajo, de discusiones y de fortalecimientos. Las productoras y productores trabajan la tierra, el agua y con los animales para proveer de alimentos sanos a nuestros pueblos. Somos muchos y a lo largo y ancho del país así que eso lo defendemos desde apicultura, desde pesca, de agricultura, de todas las formas. Queremos empujar como empujamos día a día con tormenta, con lluvia, con sequía. La verdad que es sumar nuestro aporte a este gran país. Quienes integran la agricultura familiar, campesina e indígena y la pesca artesanal, trabajan desde una perspectiva agroecológica cuidando el ambiente para lograr la producción de alimentos sanos. Muchos siglos que vivimos en nuestros territorios hemos practicado la agroecología. Hoy es agroecología, pero la cuestión es el cultivo natural que hemos tenido los pueblos indígenas y la alimentación natural que hemos venido haciendo. Hoy el desafío de los pueblos indígenas y con sus organizaciones es rescatar la sabiduría ancestral que hemos tenido los pueblos indígenas. Reconocer y visibilizar la fuerza de trabajo productiva de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal es poner en valor a un sector que ha sido históricamente postergado y que es un pilar fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad de nuestro pueblo.